Ah Ah No puede ir Este está bien vergas Si la esta si ve ¿Crabes eso? Ya que Ah pero este Este es bien más vergas porque estaba mas de rinche P*** bala Este ya esta bien banco Este ya lo abrimos mucho Esta pergazo P*** tu cara cabrón P*** de nariz de tu can Tienes que nos tocó su cara, cabrón, ya se te da cuenta Te toca Flux Te toca Flux, sí, sí ¿Te estás haciendo el aire, güey? Sí, no mames Oh, chiqueto ¿De dónde? Ahí se oye, güey ¡Escucha, oso! Joder, el murito está de pensar Ese culero Que es solo un momo ¡Hagamos un momo! Cuando te dan un putazo en la cara Ya, pues, antes de que se lo maten Sí, pero que así sea ¿Quién fue el pendejo que se le olvidó la puta válvula? ¡Sí, mamoso! Yo, puto, ¿por qué? ¿Y quién fue el pendejo que se le poncho el balón con la cara? ¿Y quién poncho el balón con la cara? Chupas 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 Chino, güey ¿Qué? Que nos pongamos a hacer truquillos mejor Eh, güey, hacemos de una vez el pinche canal ¿También? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, pero ahorita... ¡Ahorita que se va! ¡Qué cabrón, chingada! Dale, pues, puto Yo ya no... No te preocupes, Flux A ver, a ver... Si es un golazo, sí, güey ¡Oh! Esta vez me caí de putazo, güey No te preocupes, Flux Ya no me va a doler, güey No te preocupes, Flux Ya no me va a doler, güey A ver, a ver... Si es un golazo, sí, güey A ver, a ver... Si es un golazo, sí, güey ¡Oh! ¡Crack! No, se la mamo, güey, neta Vas, Calito No, esta la mamo A ver... Voy a intentar algo, pinche, fames ¡Crack! ¡Crack! ¡Ah, no! ¿Dónde está el día? A ver... ¡Crack! ¡Oh! ¡Ah, lo salió, güey! ¡Pinchilleta! No salió el 360 como yo esperaba, chingada ¡Oh! ¡Qué conchambre! Todo acá personalizado, bien chambre Sí, 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 pégale bien Cuando este... Mi marxito Fernández... Gareth Bale Que se desvaló y vamos a... ¡Claro, güey! ¡Guard Gareth Bale! ¡Ah! No, pero ¿cuál, cuál? La que se quiere correr más o no Y que se desvaló, güey En esa nadie le va a poder ganar, güey A la Gareth Bale, ni él Yo vi a ese pinche partido, güey, no madre Cuando se fue corriendo en Berguiza Me siento bien cagado por ese pinche En ese momento, güey Te puse algo... ¡Fum! ¡Fum! Y ahí se ve que lo empuja el pinche abadrita ¡Bala, verga! Esto va a... ¡Ah! ¡No fue gol! ¡Guacala! Guacala... Y de pollo y de rata ¡Bua! ¡Pinches vato! Guacha, si se hace puto Si Ven pinche caso Si sabias que hay palomos y hay pinches pechones Ah si Pues este Giovanni we palomo pechón Un pinche pavo Los pavos están así Mejor pases de encarabar we Si que tal si anota un pinche golazo le doy a la cara al Flor Si no lo grabas Golazo y le das a la cara pendejo Mejor seria primero darle a la cara se va de campana Le vuelves a darle a la cara y se mete Abruzamos otro gol Pega en el pinche palillo que esta ahí en el fierrio Fierrio viejo Fierrio viejo Fierrio Vamos para el fierrio Por el fierrio viejo Fierrio viejo Fierrio carajo Le pego al fierrio Al fierrio En cuanto voltea la cara Crack Arre Oh que si le dio el fierrio Al fierrio cabrón Le dio el fierrio Chupas Mira Es que el chile yo me tengo que hacer como hasta por aquí Pues yo le doy por abajo es lo que tengo Dale Dale Guantalo No se me amamon Salia la misma mamada guey No guey Es que la mamada Te lo juro que no hubieran sido los muentingos Lelelelelelelelelelelelelelelelel No, porque le vas a dar las uñas, güey. Vete, le chingada, güey. Oh, qué golazo. No, no, no. No, no. No, 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 no. Me va, putos, me va, putos. Hey, cabrón, te toca grabar así, estupido.